Saludos y bienvenidos a Porto, o si ustedes prefieren a Oporto, la segunda ciudad más grande de Portugal, desde donde vamos a narrarles este encuentro. No sabemos si nos colocarán algún anónimo durante la retransmisión, pero de momento Lame González dispuesto. Les recuerdo que hoy están en juego, ni más ni menos que el ascenso. Ya se respira la tensión. Este partido tenemos a Oporto, con el Borussia de Monche, clavas como rival. El equipo ya ve el ascenso al final del camino, y a solo tres puntitos. Hay que reconocer que han sabido abrirse un hueco entre los mejores, pero en momentos como este, es cuando hay que dar la talla de verdad. ¡Puede adelantarse! ¡Ay mi madre, si no llega a estar el defensa! Fuera el portero sacará el balón desde su propia portería. Buena presión arriba. Rechaza el guardamento. ¡Al paro! ¡Ojo con el rechace! A veces en el fútbol se decide por detalles, ya lo saben, y hoy los dos equipos tienen futbolistas para decidir el partido. Vamos a fijarnos en uno de cada lado, Manolo. Cualquiera de los dos podría ser el que marcara la diferencia y consiguiera la victoria. ¡Help! La bloca. ¡Pone el balón dentro del área! ¡Vaya carita, Paco! Después del gol se complica el ascenso. Ya te digo, ahora necesitan dos goles para subir de división. Es el momento de que se vayan con todo al ataque. A ver, una defensa con un mínimo de orden no debería dejar rematar en un córner de esta manera. Hay que saber imponerse. O te la juegas a que te marquen un gol de cabeza como acaba de ocurrir. ¡Felipe Anderson! ¡Ahí acaba la posesión! Y el árbitro decide aplicar la ley de la ventaja. Y con razón, digo yo. ¡Qué bien juega el Borussia de Manche clava! Ocasión clara de gol. Esta entrada ha sido determinante para acabar con el peligro. ¡Ese avance puede ser peligroso! ¡Ojito que esa acción tiene buena pinta! Recupera el rival. Mide muy bien la entrada y recupera la posesión de bola. ¡Este avance! ¡Ojito que le cortan el pas y pueden contragolpear! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Que no hay nadie! No tardan en perder el balón y toca asumir posiciones defensivas. El equipo visitante adelanta su línea y los defensas miran de reojo como Andújar al juez de línea para recordarle que debe estar muy atento. Sí, Manolo. No parece una estrategia muy segura. Les puede costar caro. ¡Prelen voló! ¡Se está acercando con peligro! Desde ahí podría colgar el cuero. ¡Ya lo sabe mientras tiene la pelota! ¡El rival no te ataca! ¡Se quita el balón de encima! ¡Octavio! ¡Ahí puede haber una oportunidad! ¡Octavio! ¡Díaz! ¡Pierden la posesión! ¡Qué bien juega el Borussia de Moncho y clava! ¡Les pega hacia puerta! ¡Nada que vuelven a perder el cuero! ¡No! ¡Se les acaba la posesión! ¡Corta el pase y puede haber contraataque! ¡Balón para su equipo otra vez a entrada! ¡El pase es interceptado! ¡A ver, monstruo! ¡Si entrenamos los pases! ¡Dios mío! ¡El colegiado pita la falta! ¡Yo creo que no hay duda! ¡Y pierden el balón! ¡Prelen voló! ¡Prelen voló! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Sí, señor! ¡Qué golazo! Toda su confianza en el ascenso parece haberse fumado con este chicharrito, Marco. Análogo, tú y yo sabemos que esto no se acaba hasta que se acaba. Pero sinceramente, hoy no veo centrado al equipo. Tiene apoyo cerca. Puede crear problemas y sigue avanzando. El balón cambia de equipo. La entrada era buena pero el balón quedó suelto. El árbitro pide y señala el camino de los vestuarios. No hay duda que estos 45 minutos lo habrán dejado un gran sabor de boca a su aficionado. ¡Gracias! 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 Va a seleccionar el ataque por el otro costado. Así se despeja un balón. Vaya chul. Cuidado, Somer, que esto sigue. Stindy. Solo contra el portero. ¡Impresionante! Vaya momento para arrebatarle el balón. Pase interceptado en el centro del campo. Ahí se lleva la pelota como un tren sin frenos. Entra en zona peligrosa. ¡Qué gran movimiento! ¡Dinudo bailecito se ha marcado! Han tocado y tocado el balón, pero al final lo han perdido. Atento González, que el equipo se lanza al contraataque. El árbitro ha decidido aplicar la ley de la ventaja para los puertos. ¡Se marcan, se marcan! ¡Hay esperanza! Eso sí que es lanzarse a Portobas y conseguirlo. Placable es el disparo y la contra. Las dos cosas, Manolo. ¡Vaya! Lo de la feligrana se le van bastante bien. Leyó bien el desmarque. La rechada, pero sigue viva. Pepe. Felipe Anderson controla. ¡Ojo que hay opciones de contraataque! ¡Abortan el contraataque! ¡Regalan el balón! ¡Buen pase filtrado! ¡Eso va para adentro! ¡Gol! Se las prometían muy felices antes del encuentro, Paco. Y ahora este gol les devuelve a la dura realidad. Ahora tienen el ascenso muy, muy lejos. Y lo peor es que, aunque queda partido, Manolo, yo no les veo capaces de remontar. ¡Brelen voló! ¡Qué buen corte de balón! ¡Puede montar la contra! Si lo ven tan claro como yo, se van a lanzar a la contra. La contra era buena, pero al final se ha quedado en nada. Han resuelto la situación enviando las pelotas a córner. ¡No se lo piensa y tira! ¡Se va afuera! ¡La jugará el guardameta desde su portería! ¡Saque de banda! ¡Hotman! ¡Pepe intenta cortar la jugada! ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! ¡Podría pasar! Parece que el árbitro se lleva la mano al bolsillo. ¡Le va a advertir! ¡Le saca la amarilla! ¡Pase horroroso! ¡Qué pensaría Guardiola! ¡Avanza hacia la meta contraria! ¡Sin encomendarse a nadie! ¡Felipe Anderson! ¡El cuero llega al área! ¡Qué volea también ejecutada! ¡Ya pueden celebrarla! ¡Tres goles para un equipo y dos para otro! ¡Sacan de centro con tres gols! ¡El pase no le sale como esperaba! ¡Qué gran visión de juego! ¡Octavio! ¡Este es el gol del empate como lo necesitaba! ¡El ascenso está un poquito más cerca! ¡Ya solo necesitan otro más! ¡Ahí tenemos el segundo! ¡Uf! ¡Menudo mazazo para el rival! ¡Dos tantos casi consecutivos! ¡Empate a tres! ¡Y se renuda el juego tras el gol! ¡Ensancha cambiando la banda! ¡Estamos ya en los últimos minutos! ¡Y esta puede ser su última ocasión para ganar! ¡Pasaba por allí y se la queda! ¡Díaz! ¡Marega! ¡Sigue moviendo muy bien la pelota! ¡Sacará el portero porque el balón se va afuera! ¡Buen intento pero faltó un poquito más de puntería! ¡La igualdad es ahora mismo la nota dominante en el partido de hoy! ¡Algo que no gusta a los jugadores y a la afición de este equipo! ¡Que recuerden! ¡Parece que no se conforman con nada! ¡Que no sea una victoria! ¡Y con razón saben que esos tres puntos les darían ese ansiado ascenso que llevan buscando toda la temporada! ¡Stinden! ¡Ha elegido el mejor momento para interceptar el pase! ¡Atención que esta jugada puede ser clave! ¡Como Márquez se llevará en la vista! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vaya golazo! ¡Se las ha arreglado para marcar de manera increíble! ¡Los hinchas parecen desolados con el resultado! ¡Qué difícil se les ha puesto el ascenso, Paco! ¡Es cierto, Manolo, que solo estamos al principio! ¡Pero les va a costar Dios y ayuda recuperar la moral y volver a meterse en el partido! ¡La mete en el huesco! ¡Fíjate cómo carga la afición contra el árbitro! ¡Aquí se protesta cualquier caída! ¡Cuidado, Vito, que va adentro! ¡Gol, gol, 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 gol! El club tenía tanta la esperanza de conseguir el ascenso antes del partido que este gol ha sido demoledor. La distancia parece, Paco, insalvable. Les quedan muchos minutos, eso sí, pero para mí que hoy no están a lo que hay que estar, Manolo. A este paso se van a acabar los dígitos del marcador. ¡Vaya partido! ¡Gol, gol, gol! ¡Yay,ay,ay,ay! ¡Gol, gol, 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 gol!